Ya estamos en campaña electoral. Desde hoy, 15 días en los que los partidos políticos presentarán sus propuestas y sus mensajes para intentar captar los votos de la ciudadanía. Unas elecciones europeas en las que debemos decidir quién ocupa los 61 escaños que le corresponde a nuestro país. En estos momentos el Partido Socialista cuenta con 21 diputados en el Parlamento Europeo, el Partido Popular con 13, Ciudadanos 8, Vox 4, Unidas Podemos 6 y el resto diversas formaciones nacionalistas. Ustedes decidirán el próximo 9 de junio la nueva composición del hemiciclo. Buenas tardes, Noticias en la Pública. La Policía Nacional ha detenido a tres individuos acusados de disparar a un individuo esta semana en Loma Margarita. A los detenidos se les imputan sendos delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y encubrimiento. La Policía Nacional ha detenido a tres individuos implicados en los hechos acaecidos en la tarde del pasado miércoles en las inmediaciones del polígono de Loma Margarita, donde se registraron varias detonaciones. Los presuntos autores, después de haber realizado los disparos contra un individuo, abandonaron el lugar de los hechos, estableciéndose entonces el correspondiente dispositivo policial. La investigación la llevó a cabo la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Ceuta. Se comenzaron las investigaciones para identificar a los tres autores de los hechos, con declaraciones de testigos y de la víctima, además de la visualización de las cámaras de la zona. Se logró entonces la plena identificación de los mismos y su posterior detención. Después de las diligencias policiales, el destino de los detenidos es el juzgado de instrucción de Guardia de Ceuta. Las jornadas jurídicas de Ceuta se han clausurado hace escasos momentos, no sin tratar antes el presente y futuro del proceso penal, el expediente judicial electrónico y la jurisprudencia sobre extranjería. Una decimotercera edición que ha cumplido con las expectativas. El segundo día de las jornadas jurídicas de Ceuta ha arrancado con la ponencia presente y futuro del proceso penal, ofrecida por el magistrado presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estamos en una situación de una profunda inestabilidad institucional. Esto no hace falta hacer una gran especulación reflexiva sobre cuál es la situación en la que estamos. Hay un problema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva ya mucho tiempo sin renovarse. Es un problema que yo creo que puede llegar a tener hasta una relevancia constitucional, porque está afectando al modelo. Y, evidentemente, plantearse cuál es el futuro desde la inestabilidad del presente no es, desde luego, fácil. Marchena también se ha referido al acelerado ritmo al que avanzan los acontecimientos y al desafío de las nuevas tecnologías. Y en un ejercicio de insensatez, según el propio magistrado, ha reflexionado sobre el punto de partida, que es una ley de enjuiciamiento criminal del año 1881. Miren, para derribar un sistema normativo que tiene más de 100 años de vigencia, no se puede hacer como lo estamos haciendo ahora. Yo creo que no se puede legislar a golpe de cañonazos. Y hay ocasiones en que tengo la sensación de que algunas de las tareas legislativas de reforma se están asumiendo, se están emprendiendo a golpes de cañonazos. ¿Y hacia dónde se dirige el proceso penal? Hay que hacer una rectificación normativa, si hay que hacerla, para incorporarnos a lo que es la realidad en todos los sistemas penales comparados, pero, por favor, que no sea a través del procedimiento de alta velocidad, que no sea del PAVE, sino que sea a través de comisiones en las que, de una u otra manera, pues se aborden técnicamente los problemas y, por supuesto, se escuche a todos aquellos que tienen algo que decir. También se ha abordado en esta segunda jornada el expediente judicial electrónico y su implantación total en la Audiencia Nacional, un proceso que surgió en el año 2011 dentro del proyecto de modernización de la Administración de Justicia. El reto ahora es la implantación en todo el territorio nacional para que sea una herramienta de comunicación y traspaso de información entre juzgados. Durante la jornada también se ha tratado la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre Extranjería y así se ha clausurado esta decimotercera edición. El Partido Popular empezó la campaña para las elecciones europeas con un acto en la Plaza de África en el que se presentó como la mejor opción para defender los intereses de Ceuta en Europa, insistiendo en la importancia de estas elecciones y animando a la participación en los comicios. Estas elecciones no son un evento político más, representan una oportunidad crucial para que Ceuta tenga una voz poderosa en el Parlamento Europeo. Así ha comenzado su discurso la candidata a las elecciones europeas, que ha insistido en la obligación de situar a Ceuta y sus necesidades en las instituciones europeas, idea que ha expresado también el presidente del partido. Lo que se decide en Europa afecta aquí. Europa nos tiene no solo que atender, sino también que entender. Porque Europa nos ha traído muchas cosas buenas, nos ha traído algo verdaderamente relevante para nuestro futuro, nos ha traído confianza y nos ha traído seguridad. Una defensa, la de Ceuta, pero también de Europa, a la que vivas ha hecho referencia, advirtiendo de las amenazas que se presentan a la Unión. Los populismos de ambos extremos están minando el futuro de la Unión Europea. Y en lo relativo a Ceuta y en lo que pueden suponer estos comicios para nuestra ciudad, se han posicionado como la alternativa al socialismo. Y de lo que está ocurriendo con este gobierno del Partido Socialista, qué tan mal está tratando a Ceuta. Porque promete mucho, escribe mucho, sale en el BOE, pero luego a la hora de la ejecución, que es lo verdaderamente importante, ahí es donde se falla. De esta manera, la formación ha llamado a la participación y se ha presentado como la mejor opción en las urnas. Hay que votar al Partido Popular, hay que votar a Cleopatra. El Partido Socialista de Ceuta iniciaba esta medianoche la campaña de las elecciones europeas con la tradicional pegada de carteles junto a la Biblioteca Pública del Morro, en la Avenida de África. Una veintena de personas arroparon a la candidata ceutí, Shamia Abdelkader, que recordó a los ciudadanos que deben elegir entre dos modelos de Europa. La Avenida de África ha sido el lugar elegido por el PSOE para arrancar la campaña de las elecciones europeas. Bajo el lema de Más Europa, Más España y Más Ceuta, la ceutí Samia Abdelkader, número 34 en la lista socialista, ha pegado el cartel con el rostro de la número uno, Teresa Rivera. Abdelkader ha explicado que en estas elecciones hay que elegir entre dos modelos de Europa. Por un lado, el modelo de la derecha. De la derecha europea, que es el modelo de los recortes, de los recortes en sanidad, de los recortes en educación, de los recortes de los derechos y libertades, y lo que es peor aún, de esa derecha que va unida y cogida de la mano de la ultraderecha. Esa ultraderecha xenófoba, racista, homófoba, negacionista del cambio climático, negacionista de la igualdad entre hombres y mujeres. O el modelo que afirma defiende el PSOE. Ese modelo socialdemócrata, ese modelo que lucha por una Europa más fuerte, más unida, más social, es Europa solidaria. Por todo ello ha pedido el voto para su partido el próximo 9 de junio. Por tanto, el día 9 de junio tenemos que evitar que la derecha y la ultraderecha puedan llegar al Parlamento Europeo. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir animando a que voten al Partido Socialista Europeo, a ese Partido Socialista que lucha por los derechos humanos y por la paz social. Por tanto, más Europa, más España y más Ceuta. Muchas gracias. Vox ha arrancado la campaña a las elecciones europeas con una pegada de carteles en la que ha anunciado cuáles serán sus líneas de actuación en Europa, donde lucharán contra políticas globalistas y las invasiones migratorias, y pidiendo el voto para Vox, que apuesta por una Europa de patrias. Vox asiste a las elecciones europeas diferenciando entre globalistas y patriotas. Ya estamos hablando de globalistas y de patriotas. El PP y el PSOE están aliados en Bruselas, votan el 90% de las cosas, las votan juntos, y son los principales culpables de todas las políticas de inmigración, como ha dicho mi compañero, toda la inseguridad que estamos teniendo en nuestras calles, y es hora de revertir la situación. De esta forma, apuestan por acabar con políticas como la Agenda 2030. Estas leyes aquí en España nos obligan a derribar presas y a omitir los traspases de agua que necesitan otras personas, otros cultivos que necesitan del agua, y nos lo están evitando. Y en cambio, riegan a Marruecos con cientos de millones de euros. En lo relativo a Ceuta, con Ana García como candidata, la vista, una vez más, está puesta en la frontera. Evitar que se produzcan estas invasiones que se producen a nuestras fronteras exteriores, en este caso Ceuta, Merilla, o la que se están viviendo en nuestras Islas Canarias, estas cuestiones hay que denunciarlas en Bruselas. Así han empezado una campaña insistiendo en la importancia de estas elecciones y pidiendo el voto para su formación. Vamos a pedir el voto para Vox, para Vox, precisamente, para ser esa voz fuerte, contundente y directa que en Bruselas defienda los intereses de una ciudad con las características que tiene Ceuta como ciudad fronteriza y ciudad que está en una situación complicada de cara a estos procesos migratorios. Ceuta está representada en otra candidatura, la de Ciudadanos, a través de Javier Varga, el que fuera diputado de este partido en la Asamblea. Ciudadanos se presenta a estas elecciones con una lista encabezada por Jordi Cañas y Javier Nat y que cierra Begoña Villacís. Jordi Cañas fue el artífice del informe Más España, Más Europa, en el que se analizaban los retos de Ceuta en relación con la Unión Europea. Comisiones Obreras ha ganado una sentencia por la que un empleado de defensa en Ceuta cobrará las diferencias retributivas del plus de residencia tras la entrada en vigor del cuarto convenio único. La sentencia es susceptible de recurso de suplicación. El Ministerio de Defensa deberá abonar a un empleado público representado por comisiones obreras las diferencias salariales apreciadas por el abono incorrecto del complemento y trienios de residencia tras la entrada en vigor del cuarto convenio único del personal laboral de la Administración General del Estado. Dicho convenio recoge en su artículo 59.7 que el complemento de residencia abonable al personal laboral será equivalente al percibido por los funcionarios. A la cantidad reconocida hay que sumarle el 10% de interés por demora. Con anterioridad a la entrada en vigor del cuarto convenio, este empleado público estaba encuadrado en el grupo cuarto, que es ahora el E2, y la sentencia indica que la única conclusión posible es entender que el personal laboral integrado en el grupo E2 debe percibir el mismo complemento que el funcionario perteneciente al grupo C1. Ahora el Ministerio de Defensa deberá abonarle estas diferencias retributivas. Dicha sentencia no es firme y es susceptible de recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fundación Ecoleto, organización sin ánimo de lucro que centra su actividad en el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, ha gestionado en Ceuta la cifra de 171 toneladas de dichos residuos durante 2023, lo que supone la recogida de 7,71 kilos por habitante. Todas las toneladas gestionadas en Ceuta corresponden al ámbito doméstico. Ceuta ya llevará el tema de los alquileres al próximo Pleno de la Asamblea, donde interpelará el gobierno sobre la falta de políticas para abaratar los elevadísimos alquileres, pese a que la nueva legislatura ofrece herramientas para hacerlo. Desde la formación liderada por Mohamed Mustafa, no entienden que no se ponga en marcha un programa de vivienda ni se intervenga en el mercado del alquiler, siendo el de la vivienda uno de los grandes problemas de la ciudad. A las seis de la tarde de este viernes se inaugura la Feria del Libro 2024, un evento que, como cada año, tendrá su sede en la Plaza de los Reyes y que viene cargado de actividades para todas las edades, cuentacuentos, presentaciones de libros y música. Ya está todo preparado, ocho días de feria, doce stands y descuentos para los amantes de la lectura. Como todos los años, hacemos el 10% de descuento y eso anima más a comprar, sobre todo para los peques. Todo ello acompañado por un amplio programa de actividades, presentaciones de libros en la biblioteca, firmas en la Plaza de los Reyes, actuaciones, música y cuentacuentos. Las sensaciones de los libreros de Ceuta a priori son muy satisfactorias, ya que durante la Feria del Libro pueden llegar a triplicar sus ventas diarias. Estamos muy, muy contentos porque cada vez que venimos a la Feria vemos un aflejo de gente muy importante, los niños van creciendo y se van entrando a la librería y ves que se han enganchado la lectura y eso es lo que pretendemos la Asociación de Libreros y los libreros en general, de que el futuro son los niños. Aunque el formato digital llegó para quedarse, no ha conseguido desbancar al papel. En Ceuta, afortunadamente, cada vez hay más lectores y cada vez se inician antes en el hábito de la lectura. Los lectores de Ceuta, ahora ha habido una época que estaban más con los poemas y ahora están con el thriller. Es que se está escribiendo muchos thrillers, muchas novelas negras y la verdad que es un libro que engancha porque entretiene. Te entretiene hasta el último momento de quién es el asesino. Recuerden, este viernes comienza la Feria del Libro 2024. Los ceutíes tienen ocho días por delante para disfrutar y encontrar mundos en los que existir a través de su imaginación. Con motivo del Día Internacional de la Salud de las Mujeres que se celebra el próximo 28 de mayo, el Centro de la Mujer ha programado una serie de actividades con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la relevancia en la atención de la salud a las mujeres con carácter transversal. A través de diversas actividades formativas y de ocio, y hasta el próximo 28 de mayo, Día Internacional de la Salud de las Mujeres, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, a través del Centro Asesor de la Mujer, desarrollará una campaña de concienciación para promover la atención integral de la salud de las mujeres. Este viernes ha tenido lugar un taller sobre conocimiento del suelo pélvico. Dentro de lo que son los talleres, las actividades con eje transversal, estamos trabajando la salud, los hábitos alimenticios, el ejercicio físico, y como estáis viendo, en directo estamos aquí también con la compañera que está llevando el tema del suelo pélvico. El lunes a las 10 de la mañana habrá otra actividad relacionada con hábitos saludables. Una actividad puertas abiertas, luego también el día 30 vendrán alumnos de enfermería que invitamos desde aquí a toda ciudadanía que vengan, que se hagan controles de glucemia, controles de tensión. Ya el día 28 se instalarán stands de prevención de la salud en las puertas del Centro Asesor de la Mujer, en colaboración con la Asociación contra el Cáncer y ACMUMA. Además, el 29 habrá una charla en el CAM sobre apps para controlar la salud. Y el 30 se realizará un itinerario histórico y cultural por el centro de la ciudad. La agrupación deportiva Ceuta cierra con nota la temporada 2024-2025 en el campo del Mérida, donde José Juan Romero dará minutos a aquellos que disponen de menos oportunidades y no arriesgará con los jugadores apercibidos. El partido, que comenzará a las 7 de la tarde en horario unificado, lo podrán seguir en directo a través de Radio Televisión Ceuta. Saco un once diferente porque creo que toda la plantilla es muy partícipe de lo que se ha hecho, toda, toda. Estoy tremendamente orgulloso y contento de toda la plantilla. No puedo hacer un pero a nadie y me veo en la obligación de darle la oportunidad de jugar. Como he dicho, los que tienen tarjetas Rodri y Meléndez ni van a viajar porque hasta en un banquillo te pueden sacar tarjetas. El Ceuta y José Juan Romero no van a hacer nada diferente en el play-off. Van a hacer lo que venimos haciendo siempre, lo que vienen haciendo mis equipos toda la vida y no va a haber nada diferente. El empate a uno de ida entre el Ceuta B y el Ciudad de Lucena hace del encuentro de vuelta en Tierras Cordobesas un partido abierto en el que ambas escuadras explotarán sus opciones de triunfo. Perita quiere detonar la seguridad del conjunto lucentino en casa para dar el salto a la siguiente eliminatoria de ascenso. Nosotros saldremos a por el partido pero sabiendo también que solo necesitamos un gol y si todo no cambia incluso tenemos también 30 minutos de prórroga que también hay que mantener un poquito la cabeza fría y la mente sabiendo que hay que ir por el partido para intentar ganarlo y pasar a la eliminatoria pero también sabiendo que el partido también se puede hacer largo y hasta que no se lleguen los penaltis y ellos no estén por encima de nosotros en el resultado vamos a estar metidos en la eliminatoria y nada más porque nosotros tampoco sabemos jugar a otra cosa. Es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí donde estamos y vamos a seguir dándole continuidad a eso que lo bien que lo están haciendo los jugadores y la verdad es que por ahí es chapo. El Ceutí viaja a Tierras Gallegas para medirse al Gurela en el partido de ida de la semifinal del playoff de ascenso. Al contar con el factor pista en contra los unionistas tratarán de asaltar Vista Alegre para poder rematar la eliminatoria en el Guillermo Molina. No es lo mismo la liga regular que el playoff creo que ellos jugando en casa parece que pueden tener un poco más de ventaja pero nosotros sabemos que si nosotros ganamos allí no se nos puede escapar aquí en casa y creo que tenemos una buena opción y no nos condiciona ni a haber perdido ni si hubiéramos ganado. Creo que nos ha enseñado más las derrotas que si hubiéramos conseguido ganar. Tenemos que tener controlado absolutamente todo lo que pasa que creo que es un equipo que falla poco y nosotros tenemos que intentar hacer lo mismo porque si no si regalamos o si concedemos ocasiones que entre comillas ellos no se merezcan pues al final nos van a castigar y se nos va a ir el partido. El próximo domingo 26 de mayo a la medianoche finaliza el plazo de inscripción para participar en el 18º Aquatlón Ciudad de Ceuta Campeonato Autonómico Sprint. La competición incluida en el calendario de pruebas de la Federación de Triatlón de Ceuta está programada para el domingo 2 de junio por la mañana en la playa del Chorrillo. Estarán representadas las categorías menores y open tanto en federado como en no federado así como la modalidad de relevos en pareja. Conocemos ahora la previsión meteorológica. Para este viernes tendremos un día soleado máximas de 23 grados y mínimas de 17. El viento soplará de levante débil. Para el sábado día similar sol con algún intervalo nuboso máximas de 23 y mínimas de 18. Continuamos con el viento de levante débil. Y hasta aquí lo que ha sido noticia esta primera jornada de viernes. Volvemos a las 8 y media con más información. Que pasen una feliz tarde. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!